Son los momentos en que tres delincuentes asaltan a dos pasajeros que viajaban en la parte trasera de un taxi de la empresa Nuevo Mundo de placa B1L696. El reloj marcaba las 6 de la tarde y los aterrados testigos, la mayoría taxistas y transeúntes, solo se limitan a observar la ferocidad con la que actúan para doblegar a sus víctimas. Fue en este lugar, en el cruce de la calle Puno con la avenida Gésar Vallejo, en donde los marcas le cerraron el paso al taxista. No contentos con llevarse el dinero, le golpearon la cabeza con la cacha de un revólver. El conductor, un anciano de 70 años de edad, resultó con un severo corte en la cabeza luego que recibiera un contundente golpe con la cacha de un revólver. Los agraviados no se percataron que los asaltantes los siguieron desde una agencia del Banco Continental, de donde retiraron 11 mil soles. Les cerraron el paso antes de que ingresen a la avenida César Vallejo y en segundos les quitaron el dinero. Fugaron con rumbo desconocido. Nada más. Ah, y al señor lo han golpeado. Sí, verdad. O sea, te han venido siguiendo desde el centro, te han venido siguiendo prácticamente. O sea, te han visto salir del banco. ¿Qué banco ha sido? ¿Tu señor es la otra persona? Es una mi amiga. ¿Qué banco ha sido el que ha salido tú? El... 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 B... B... A... W... El Banco Continental. Los agraviados fueron auxiliados por agentes de serenazgo quienes condujeron al taxista hasta un hospital y a los pasajeros hasta la comisaría de la Noria para que interpongan la denuncia respectiva. La policía no descarta que sean los mismos delincuentes que el pasado mes de julio asaltaron a un empresario en la urbanización San Isidro frente a una universidad privada. La policía no descistencia con las masochinas sinmış työ weights. La policía no descarta harán, la policía, la policía. La policía no descarta, había escondas de pan dinero, que es un ataque maslotadas,